Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta última gestión, como venimos haciendo estos últimos días, esta gestión, esta sesión de cierre del segundo seminario organizado por Redal, va a abordar el tema de las monarquías y los estados en desintegración, con la misma intención que hemos tenido los días anteriores, no solamente de escuchar a los autores en la descripción y el análisis de los casos que cada uno toma, sino además interpelando las categorías de abordaje de los distintos casos, y además para seguir discutiendo acerca si el modelo de Estado Occidental efectivamente resulta posible de ser desarrollado en todo el continente africano o no. Como ustedes se van a dar cuenta enseguida, tenemos algunas dificultades técnicas con dos de las colegas expositoras que estamos esperando, no quisimos demorar más, así que vamos a avanzar ahora en las características del funcionamiento que vamos a tener hoy. Cada panelista va a tener entre 15 y 20 minutos hoy, porque somos menos, por supuesto estaremos avisándole dos minutos antes de finalizar con la colaboración de todos los compañeros que estamos en la organización, y por supuesto al final va a haber una rueda de preguntas para todos los panelistas, los micrófonos y la opción de compartir pantalla únicamente se van a habilitar para los panelistas durante los periodos de conferencia, los asistentes van a poder hacer sus preguntas exclusivamente a través del chat durante o después de las conferencias. En caso de un ataque cibernético, la organización del evento va a cerrar inmediatamente esta sesión y les va a enviar en cuestión de pocos minutos el nuevo vínculo electrónico para conectarse, y recuerden por favor que solamente se van a emitir certificados a las personas que hayan asistido como mínimo al 80% del evento. Es importante que todos utilicemos el nombre con el cual nos inscribimos en el evento para que no haya ninguna duda al momento de chequear la asistencia al evento. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces esta última sesión con Manuel Alejandro Reirán de la Universidad Externado de Colombia. Manuel Alejandro es docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, es magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales, con especialidad en diplomacia y resolución de conflictos, en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, y las líneas de investigación que sigue son teoría de las relaciones internacionales, seguridad internacional, geopolítica de las potencias emergentes y resolución de conflictos, y el día de hoy nos va a estar hablando sobre el ESOTO. Bienvenido Manuel, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por estar aquí. Agradecerle a los organizadores por estos espacios académicos que me parecen de suma importancia, pues porque se pone en la agenda y en la palestra pública lo que es África, pero además también estos espacios académicos siempre apuntan a generar más preguntas y aprender, que creo que es lo más importante. Bueno, quisiera hablar hoy sobre el ESOTO y lo remarqué como una monarquía en persistente contestación, digamos que lo va a revisar en términos históricos también. Entonces, para ello quisiera hacer una breve contextualización. El ESOTO es uno de estos países enclavados, que tiene esa particularidad que por diferentes momentos históricos y contradicciones propias de las épocas y de la correlación de fuerzas de los actores, terminó siendo un país enclavado, se encuentra dentro de Sudáfrica. Fue protectorado británico entre 1868 a 1966 y es a partir de allí que está como estado el ESOTO. Otro elemento que es pertinente, 30.000 kilómetros cuadrados, más de 2 millones de personas de habitantes, es un país bastante rico en agua, en piedras preciosas, lo que son diamantes, pero también paralelo a eso tiene algunos problemas, o tiene, digamos que decir, problemas socioeconómicos en términos de su población. Es el segundo país con mayor personas que viven con VIH, SIDA, y su sistema político es la monarquía parlamentaria constitucional que hoy quisiera abordar y profundizar. Para comprender al ESOTO, pues lo primero que quisiera abordarlo es que el ESOTO antes de Estado tiene una particularidad nacional, pero entendiéndolo no es de ese nacionalismo, es de una ideología política, sino ese nacionalismo como un sistema cultural propio que le ha permitido subsistir en el tiempo. Entonces, tenemos que remitirnos a 1818 con la expansión Zulu, en donde Mosheo Shoe decide enfrentar todo este tema de la expansión Zulu, y que a partir de eso, pues, en últimas termina también con los SOTO y otras personas que estaban en desacuerdo con los Zulu, enfrentándose y viéndose hacia los montes Drakensberg, en donde a partir de allí empieza a construir su reinado, su estructura como tal. Otro elemento que es impertinente mencionar, Mosheo Shoe, pues, se considera el jefe de la montaña, no sé si tengo ruido de fondos, que preciso se parqueó, no, está bien, ok. Entonces, Mosheo Shoe el rey, él empieza a crear su estructura política a partir de un sistema de colocación, que es bastante particular, y es que para mantener esas herederos y esa línea de superiores sin que generara un conflicto, pues, decide crear un sistema de colocación en donde las mujeres de mayor edad, pues, eran las que iban a primar dentro de ese linaje, ¿no? Obviamente, dentro de cada, por decirlo así, una casa materna, pues, los hijos de mayor a menor edad iban dentro de esa respectiva herencia, ¿no?, o linaje. Ahora, en el tiempo de ese sistema de colocación se fue transformando en un patriarcado segmentado, claramente esto, pues, se debe a un elemento de las diferentes guerras de los Böhrs, ¿no?, en donde, pues, su unidad de sesoto como idioma, como lengua, como cultura, pues, le permitió resistir a todo este tipo de invasiones y de golpes también. No obstante, digamos, Mosheo Shoe logró hacer unos buenos acuerdos y negoció con los otros jefes de las comunidades del reino, lo que le permitió mantener esa unidad alrededor de él. Entonces, en ese sentido, veíamos lo que es un patriarcado con un líder único, pero con claramente unos límites en el discurso político y militar. Claramente, los diferentes ataques de los Böhrs, también de los británicos, ya después en los años, en los 1860, pues, tiene una complicación. Entonces, como decía anteriormente, nosotros tenemos que entender que el sesoto fue un elemento particular de unidad, de cohesión, y que tenemos que entenderle, el sesoto, desde un sistema cultural y no desde una ideología política propia, ¿sí? Ahora, en 1868, los británicos, pues, digamos, Mosheo Shoe abarca, digamos, tiene varios problemas en términos armados de los golpes y, pues, termina aceptando la propuesta del imperio británico en convertirse en un protectorado. Ahora bien, es particular, en 1871, Basotolandia, que va a ser considerada así, ingresa a la colonia de Cabo, pero en 1884, el Reino Unido lo determina como un protectorado independiente. En la historia, pues, se había quedado la promesa que en algún momento iba a terminar a ser parte de Sudáfrica, como otros territorios, pero, no obstante, terminan declarándolo como un protectorado independiente. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la monarquía, dentro de sus orígenes, dentro de su estructura, con el rey Mosheo Shoe I, pues, no hace una ruptura de su pasado porque todavía existe esa importancia cultural, lingüística, étnica, pero tampoco tiene un desarrollo revolucionario independentista, porque también parte de esos acuerdos con el imperio británico para poder mantener su existencia, ¿no? Entonces, en ese medida, podemos decir que la monarquía en estos orígenes es concebido bajo una ambición de Mosheo Shoe, pero que ha sido redefinido en el tiempo a partir de las diferentes intervenciones coloniales, pero que durante el siglo XX y XXI lo vemos moldeado por los herederos. Y ya voy para allí a explicarlo un poco mejor. Ya para 1965 se hace la primera elección, en donde, pues, Leoba Jonathan queda elegido por parte del Partido Nacional Basoto, en que hace esta transición ya convirtiéndose en un país completamente independiente, pero en los años 70, 1970, pierde las elecciones contra el Partido del Congreso de Basoto, pero él se niega realmente a entregar el poder, y aquí es lo particular, que exilia al presidente, ¿no? Lo saca, perdón, al rey, al rey Mosheo Shoe I, segundo, y pues, claramente eso empieza a generar unas ciertas particularidades de Le Soto. Desde 1970 hasta 1986, Jonathan, pues, digamos que dirige su país a través de una dictadura sin reconocer los comicios, y cuando se hacía como en el 74, pues, a su líder lo encárceló, ¿no? Es particular porque, pues, digamos que iré profundizando, ya en los 91, en el 86 hay un golpe militar, en el 91 hay otro, en el 93 se construye la nueva constitución de Le Soto, pero vamos a profundizar también cómo fue ese cambio del sistema electoral que vivimos del 93 al 2002, y el 2002 hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, lo primero que me parece particular mencionarlo, y por eso quería empezar desde cómo fue su construcción y la importancia de Mosheo Shoe que le permitió esa unidad, fue la posición del rey que actualmente, o desde el siglo XX, fue contestada, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, a Mosheo Shoe II lo exilia, Jonathan, lo saca del país, no obstante en el 87, es decir, luego del primer golpe militar, lo vuelven a traer, pero un año después, en el 86 y en el 87, lo tienen que volver, lo sacan nuevamente del país, porque él no estaba de acuerdo con algunas reformas que le estaba aplicando la fuerza de defensa de Le Soto. Es así que, en ese momento, en esa transición, ya en el 92, luego de la dictadura del 91, se le permite nuevamente al rey ingresar al país, pero como un ciudadano regular, ¿no? Es decir, ya sin tener esos elementos particulares de rey, y, pues, digamos que su hijo, Letzi III, pues, él busca también tratar de mantener esa importancia de su padre, pero, pues, ya en el 96, Mosheo Shoe II fallece y toma como rey Letzi III ese cargo. Ahora bien, como les decía, en el 93 se crea la constitución de Le Soto, pero el sistema particular, sistema parlamentario particular de Le Soto, es que, en su mayoría, veíamos que los partidos más fuertes, como era el Partido Nacional de Basoto, que es un partido de centro-derecha, comúnmente se ganaba casi todas las sillas del Congreso. Eso debilitaba, pues, en parte la democracia y la participación de las élites o las facciones políticas más pequeñas. Esto, pues, también generó otra implosión, también dentro de los mismos partidos, tenían muchas discusiones, y cada vez que se iba a conformar o designar el primer ministro, siempre terminaban generando nuevos partidos. Esta situación, pues, claramente, esta imposición de unas mayorías contra unas minorías, pues, claramente generó otros intentos de golpes en los años 90, hasta el punto de que Sadek, pues, Sadek tuvo que intervenir a través de Sudáfrica y Botsuana para poder llegar a un nuevo acuerdo. Esta situación de los años 90 nos lleva a una segunda implementación de un sistema electoral de representación proporcional mixto, en donde, pues, muchos consideraban que iba a ser la solución, ¿no? Era la aplicación traída de un modelo alemán, ¿no? Y muchos consideraban que iba posiblemente a ser la solución de esta puja política entre los diferentes líderes del esoto. No obstante, pues, digamos que aquí es importante mencionar, en 1998, el Interior Political Authority tiene un papel importante, y aquí es particular, y está bien estudiado esta situación dentro del esoto, y es que las diferentes facciones políticas del esoto entendían que tenían que centrarse a negociar porque era la única manera de poder salir de ese juego de suma cero, que solo gana una, y la minoría o las facciones de oposición siempre iban a estar perdiendo. Entonces, este ejercicio le permitió cambiar un nuevo sistema electoral parlamentario, como una de sus conclusiones fue ampliar la Asamblea Nacional, es decir, pasó de 80 sillas a 120 sillas, y fueron distribuidas 80 por distrito y 40 de partidos. Para evitar el transfugismo y la tanta creación de partidos políticos por esa inestabilidad y por esa nueva conformación de gobiernos, lo que se hace a partir de esto es que los candidatos que se lanzaban por listas de partidos no podían cambiarse de partido político, ¿sí? Es decir, le hicieron una ingeniería de los partidos también, pero los partidos o los candidatos que ganaban las sillas por distritos sí podían cambiarse de partido. Eso, pues, digamos que funciona hasta el 2012. En 2012, pues, digamos que llega el primer ministro Tomás Tabane, quien logra, pues, digamos, con una bastante complicada parte electoral, logra conformar gobierno, pero pues ya habían facciones internas bastante, pues, roces internos políticos bastante complejos. Ahora bien, otro elemento que es particular mencionarlo es que Tomás Tabane, cuando llega al poder como primer ministro en el año 2012, él decide despedir al general Kamoli, quien, pues, digamos que ya para el 2014 hace un intento de golpe de Estado contra Tomás Tabane, porque aparte de sacar Tabane al general Kamoli había eliminado lo que fue las acusaciones contra el general Mahau y había cambiado los jueces, había eliminado todo el tema del sistema, pues, unas acusaciones que tenía este general y por eso Kamoli había hecho el golpe de Estado. Ese golpe de Estado hace que Tomás Tabane tenga que salir del país y nuevamente Sadek implementa, ingresa nuevamente al país y permite unas nuevas elecciones en febrero del 2015, en donde queda como primer ministro Mosicili, ¿no? Él, digamos que es otra de las particularidades, cuando llega Mosicili al poder, él saca al general Mahau, vuelve a instaurarle las denuncias o a seguir el proceso judicial contra el general y cambia nuevamente los jueces, ¿no? Esta situación, pues, lleva a que en el 2015 asesinen al general Mahau, lo asesinen, pues, de una manera bastante brutal y claramente esta situación, pues, nos hace entender o podemos llegar a una conclusión de que parte de todos estos acontecimientos de esta inestabilidad no era simplemente por la ingeniería de los sistemas, del sistema de partidos políticos, sino también del exceso de poder que podía tener el primer ministro, con los militares y los jueces al poder destituir, nombrar o renombrar a personas, que eso, pues, generaba claramente una inestabilidad política dentro de los otros. Es así que en el siglo XIX y siglo XX vemos otros protagonistas, ya no es tanto el rey Mahau Shui, que era, como dice, el jefe de la gran montaña, que intentaba a través de su sistema cultural mantener esa unidad y, por el contrario, vemos otros actores dentro del sistema político lesotense que tienen mayor influencia. En el caso, más que de Leo a Jonathan, quiero hacer un énfasis más como en los partidos políticos tradicionales y sus subdivisiones de estos que fueron naciendo, también el rol de suma importancia que juega el Soto Defense First, también dentro de los golpes de Estado, pero también no podemos dejar de lado la influencia que también tiene la Sudáfrica durante el apartheid y que, pues, obviamente, después también de ella ha tenido una participación un poco, pues, irregular dentro de la situación, ¿no? Entonces, son tres actores que también lesotó a pesar de ser fuerte internamente, ese posicionamiento, esa particularidad geográfica hace que también tenga una influencia entre la política nacional, ¿no? Es así que luego, en 2017, nuevamente el SADEC tenga que ingresar a, pues, digamos, al Soto a revisar algunas situaciones dentro del reino del Soto y dentro de ese estudio llega a siete puntos, hace siete recomendaciones de reformas que van desde lo constitucional que apuntan a, digamos, que también a limitar un poco el ejercicio del primer ministro, también hacer una reingeniería nuevamente en el Parlamento, ¿no es cierto? El tema de la seguridad nacional por todo lo que había sucedido con los generales, unas reformas a la justicia también para que los procesos no cambiaran de acuerdo al gobernante o el primer ministro que llegase, sino que fuese una justicia en el tiempo. Y tres aspectos que me parecen fundamentales, pero me centraré en términos de servicios públicos por la situación socioeconómica que se encuentra el Soto. La pobreza, más del 20% de la población se encuentra en desempleo. Digamos, la gente vive, la expectativa de vida son 58 años. Las mujeres quedan embarazadas aproximadamente a los 20 años. Entonces, el tema también de la situación socioeconómica es compleja y el tema de acceso a los servicios públicos también. Entonces, también hay una reforma porque a partir de allí se han creado diferentes proyectos de hidroeléctricas en donde tampoco ha habido una realmente una restribución por la venta de agua a Sudáfrica o por la restribución de riqueza a través también de la construcción de estas represas. En ese sentido, pues ya para ir terminando, estas intervenciones del SADEC, pues muchos críticos mencionan que no han funcionado porque realmente los castigos o las sanciones no son aplicables directamente a los líderes o a las élites políticas lesotenses, lo que lo hace un poco más difícil para mantenerse en el poder y seguir en la dinámica. Otros también, digamos, como el ex primer ministro Mosicili, pues mencionaba que todas estas recomendaciones que hacía el SADEC, pues eran en últimas, los ven muchas fuerzas políticas internas como un elemento que genera más juego, ¿no? A esa hoguera, entonces, que no sirve y eso genera mayor división. Muchos también consideran que Sudáfrica, por su posición cercana, por el interés que también tiene Sudáfrica sobre el agua y por temas de seguridad, pues se creería que Sudáfrica podría generar un papel o tener un rol de resolver el conflicto. No obstante, Sudáfrica no ha sido fuerte con algunos de los líderes y Sudáfrica se ha convertido también en un país donde recibe a los exiliados, ¿no? Entonces, muchos actores solicitan a Sudáfrica un parte mayor decisión dentro del problema del esoto, pero como decía anteriormente, el esoto realmente tiene un interés fundamental y es el agua, ¿no? El agua lesotense es fundamental para Sudáfrica, tiene varios proyectos, ahorita se está desarrollando la construcción de la represa de Polijali, que es continua, ¿no? Son diferentes ductos y, pues digamos que Sudáfrica no ha querido tampoco involucrarse mucho allí, porque tampoco hay que olvidar que durante el apartheid, pues el esoto también en muchas ocasiones recibió en los años 70 a los estudiantes que se oponían al apartheid y que obviamente pues el esoto lo recibía y Sudáfrica reaccionaba de una manera fuerte en términos de presiones económicas, ¿no? Entonces, también ese pasado también pesa en temas de la negociación y, pues bueno, digamos que actualmente el primer ministro, Mokadetsi, pues en abril despidió a varios de sus colaboradores y actualmente pues se sigue manteniendo esa inestabilidad política en Sudáfrica. Yo dejo pues hasta aquí, quedaré muy atento a las preguntas que surjan del público, creo que estuve a tiempo de los minutos. Muchísimas gracias. Más que a tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Ya estamos recibiendo preguntas. Vamos a ir ahora a Adela Beatriz Escobar Cristiani, que nos va a introducir en la consideración de casos de Estado en desintegración. Adela Beatriz Escobar Cristiani es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, es maestra en Estudios de Asia y África y por supuesto su especialidad es África por el Colegio de México. También ha hecho el doctorado en Estudios de Asia y África con la misma especialidad también en el colegio. Entre sus líneas de investigación tiene, obviamente, estudios de África, pero atiende especialmente a las cuestiones de identidad y procesos políticos en África Oriental. Y en términos profesionales, es una docente de la UNAM, no voy a dar más detalles de eso. Me parece, Adela, que tenemos más interés. Adela Beatriz, de escucharte. Bienvenida y el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Les voy a compartir, por favor, mi presentación, pero no voy a tener el video encendido para que no se trabe. Entonces, procedo a compartir mi presentación. A ver, nada más déjenme maximizar. Dale un momento que todavía está cargando y ya. Ah, ok. Ustedes me dicen cuándo ya se vea. Por favor. Esperamos un ratito más. Sí, perdón. Ya saben cómo es esto del internet. Muy bien. Entonces, como ya... Ahí estamos. Gracias. Como ya me hizo Elía el favor de comentar, voy a presentar el caso de Somalia, que es uno de los ejemplos, digamos, como del libro de texto que siempre se toman para entender el tema de la desintegración del Estado. Entonces, vamos a ver varios elementos que estén ahí y que hay que considerar. En primer lugar, es importante señalar que Somalia tiene una cultura bastante homogénea, a diferencia de otros países africanos que quedaron conformados a partir de una multiplicidad de etnias que tenían muy diversos lenguajes y distintas culturas. Somalia está integrada básicamente por una sola etnia. Hay minorías, pero prácticamente la totalidad de la población es de origen étnico somalí y tienen, por tanto, un idioma que es precisamente el somalí y también practican una religión que es el islam. Es uno de los países donde la prevalencia de la práctica del islam es más alta en África. Es prácticamente el 99% de la población que practica esta religión. Aunque no es toda, pues es prácticamente toda. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es importante tenerlo en cuenta para considerar que, entonces, si vemos el caso de Somalia así de entrada, no se acercaría necesariamente a lo que siempre nos dicen que son las razones para la desintegración del Estado en África. Desde luego, al no tener esta diversidad étnica que se supone que siempre es el problema, pues hay que buscar la explicación del conflicto y de la desintegración estatal en otro lado. Otra cuestión importante que debemos señalar... Ah, ok. Es esto que les decía, ¿no? Es como el ejemplo por antonomasia, el ejemplo por excelencia, uno de los primeros ejemplos de la desintegración estatal. Entonces, ¿por qué se puede explicar si no tiene los elementos que se supone que siempre entran en juego? Muy bien. Una primera cuestión que hay que señalar es que el gobierno federal de Somalia es un actor relativamente joven, tiene apenas unos años de haberse conformado, pero es el actor reconocido internacionalmente. En 1991, bueno, Somalia obtiene su independencia en el año de 1961. Estaba conformada por dos partes, una antigua colonia británica al norte, una antigua colonia italiana en la parte sur, y ambas obtienen su independencia en el año de 1961 y se unifican en un solo país, que es justamente la Somalia que existía, como la conocíamos en el Cuerno de África. En 1991, de pronto el Estado colapsa. Después de una serie de conflictos internos, el entonces presidente tiene que salir precipitadamente de Somalia y su lugar lo ocupan una serie de grupos de milicias de distinto tipo, sobre todo de origen clánico, que van a tomar el poder, pero en partes limitadas del territorio. Entonces esto deja a un Estado, bueno, un país que no tiene Estado, y que no tiene Estado, se fue, ¿verdad? Sí, se fue. Creo que la perdimos, ¿puede ser? La perdimos. Sí, sí. Si te parece, Lía, podemos aguardarla unos minutos. Sí, sí, claro, claro. Así retomamos. Y además está conectada, debe tener una especie de congelamiento por un momento. Sí. Creo que se le cayó internet. Así es, se puede completamente. No sé si valga la pena pasar a Adriana, y si vuelve Beatriz, ¿retomamos? Sí, Mir, ¿querés hacerle la consulta? Sí, claro. Tenemos un minuto, pero aunque sea, por si se vuelve a conectar, y así seguimos el hilo. Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, y si no, sí, por supuesto, seguimos con Adriana, que ya está, y retomaremos al final. Rubí pregunta que si cerramos las cámaras. No, el problema no es acá, es la conexión de la profesora Beatriz. No pasa nada con tener las cámaras prendidas. Bueno, estas son cosas que pasan en la virtualidad, ¿cierto? Me comentan que pues se fue totalmente su conexión, va a tratar de conectarse por su celular, y qué bueno que le den chance, por tanto sería bueno que siguiera a Adriana, para que le dieran tiempo a que ya pudieras retomar. ¿Ok? Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces avanzamos con Trigo, Adriana, Adriana Franco Silva, es egresada de la maestría en estudios de Asia y África, del Colegio de México, es licenciada en Relaciones Internacionales, por la UNAM, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integra el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, colabora con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y se dedica a África y Medio Oriente, a movimientos sociales, desarrollo y seguridad. Muchísimas gracias, Adriana, el piso es tuyo, bienvenida. Muchas gracias, Lía. Y bueno, también antes de comenzar, gracias a todas y todos los organizadores, organizadoras del evento, y a quienes, o sea, quienes son visibles y a quienes de pronto no son tan visibles, ¿no? Pero que están ahí para que se lleven a cabo estos eventos. Entonces, muchas gracias también a todas las personas que nos están acompañando, desde los diferentes espacios en los que están. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. El caso del que yo les voy a platicar es de Lidia, y también como un caso de estado en desintegración, cuestionando, ¿no? En realidad, qué es lo que implica, y por qué de pronto, al menos desde las relaciones internacionales, que es desde donde yo hago prácticamente mis análisis, ¿por qué nos asusta tanto el desmoronamiento, el desmembramiento, el colapso de estado, ¿no? ¿Por qué hemos concebido que esa estructura es la única válida o la mejor? Eso lo vamos a ir planteando, lo vamos a cuestionar un poco al final. Pero bueno, para contextualizar, para que sepamos de qué estamos hablando, pues Lidia es un país que se ubica en África del Norte, colinda con Egipto, Sudán, Chad, Níger, Argelia y Túnez, y es uno de los países más importantes en términos de hidrocarburos en el continente, es el que tiene mayores reservas de hidrocarburos en todo el continente, y bueno, a pesar de que ahora se está con los debates, ¿no? del combustible fósil, del capitalismo fósil, pues me parece que sigue siendo relevante, y que es importante para entender incluso las dinámicas geopolíticas que se están desarrollando en el territorio, pero no solamente el petróleo, es una de las riquezas importantes en este país, sino también los recursos hídricos. Parecería que no, el territorio es principalmente desierto, y asumimos que el desierto es un espacio vacío, pero bueno, en realidad no es ni un espacio vacío, y también es un espacio donde se concentran riquezas importantes, no solamente para la reproducción del sistema capitalista, sino para la vida misma como es el agua. Antes de la colonización, bueno, este país se enfrentó a la invasión de Italia durante el periodo fascista italiano, hubo invasiones, y podemos hablar prácticamente de que hubo prácticas genocidas en el territorio durante ese momento, y después se convirtió en un protectorado británico, pero antes de ese momento había poblaciones, o sea, también me gustaría como hacer énfasis en que antes de la colonización no era un espacio vacío, no era un espacio que ocuparon los europeos simplemente porque no había nada, o porque había grupos incivilizados, sino que había organizaciones, organizaciones que no solo respondían a estructuras sedentarias, sino también a estructuras nómadas, y pensar estas estructuras, estos dos tipos de estructuras, no como contrastantes o no como opuestas, lo sedentario se nutría de lo nómada y lo nómada se nutría de lo sedentario, entonces entenderlas como en una relación horizontal, a pesar de que en la actualidad las asumimos como algo vertical. Y cuando se negocia la independencia, queda el rey Idris como jefe del gobierno, y esto se establece a partir de acuerdos con Gran Bretaña. Entonces se empiezan a establecer compañías petroleras, e incluso Estados Unidos tiene injerencia, tiene algunas bases militares justo después de la independencia de Libia. Pero en 1969, Muammar Gaddafi, que seguramente lo ubican, lo deben de conocer, porque se difundía mucho además su imagen desde Occidente, como las imágenes negativas en torno a Muammar Gaddafi, eran muy abundantes. Entonces, bueno, en 1969 él da un golpe de Estado, y se queda como el representante de Libia, bajo un gobierno que podríamos caracterizar como neopatrimonial. Es decir, él concentraba los ingresos por las riquezas que hay en el país, y los distribuía de manera clientelar. A partir de ciertas relaciones clientelares, es como si hacía esa distribución de ingresos. Pero había cierta distribución, tendríamos que decir también que había distribución. Y en general, desde Occidente, su gobierno y todo lo que tiene que ver con Gaddafi, insisto, tiene como connotaciones negativas. Sin embargo, deberíamos de cuestionar realmente qué es lo que estaba sucediendo durante el gobierno de Gaddafi en Libia. No por romantizar, no por decir que no había cosas que estuvieran mal, sino más bien para entender cómo estaba funcionando la organización política, a qué respondían también esas cuestiones o esos discursos, en los que incluso Reagan, el presidente, o bueno, el expresidente estadounidense, se refería a él como un perro rabioso. O sea, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era la intención? ¿Y cuál era la dinámica? ¿Cuáles eran las disputas? Gaddafi sacó a las empresas extranjeras que estaban extrayendo petróleo. También sacó las bases militares que había en Libia. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones nos permiten entender qué es lo que estaba sucediendo. Y justamente en el contexto de la implementación de las políticas neoliberales, es cuando empieza a haber ciertos acercamientos. También porque tenemos que entender qué cambia, el contexto internacional se modifica. Ya no estamos en un contexto bipolar de guerra fría, sino que ahora hay una dinámica diferente. Entonces, Gaddafi ya no puede como estar haciendo estas alianzas con otros sectores a partir de los cuales pueda tener ingresos. Y la negociación con Occidente se vuelve fundamental. Y justo en el contexto de mayor acercamiento, al menos desde mi perspectiva, el momento en el que había mayor acercamiento entre ambas fuerzas, entre las fuerzas de Gaddafi y Occidente, es cuando se justifica una intervención a partir de las movilizaciones sociales de 2011, las llamadas o mal llamadas, dependiendo de las perspectivas historiográficas que quieran revisar, pero las primaveras árabes. Con las primaveras árabes se justifica una intervención y no solamente se justifica la intervención, sino que se asesina a Muammar Gaddafi. Y después de esto queda un desorden en el territorio. En los discursos internacionales se dijo que esta intervención fue un éxito. Y a pesar de que logran el objetivo inicial que querían, que evidentemente era deshacerse del líder Lirio, y a pesar de que también lo hacen bajo la rúbrica jurídica de la responsabilidad de proteger, en realidad no hay una responsabilidad de reconstrucción. Salen del territorio, hay mucha inestabilidad y no importa. Dicen al exterior, la OTAN dice que fue un éxito y continúan de esa manera. Entonces, ni siquiera el Consejo Nacional de Transición, que había sido el grupo opositor al que se había reconocido como el gobierno legítimo de Libia desde los intereses occidentales, logra mantener esa unión. Inclusive las milicias que lo habían apellado en la disputa rechazan su poder posteriormente. En junio de 2012 se llevan a cabo elecciones y se establece el Congreso General Nacional. Este Congreso lo que iba a hacer era preparar el terreno para las próximas elecciones, para que se pudiera elegir un gobierno. Sin embargo, no había unidad. O sea, a pesar de que estaba esta organización, este Congreso General, a pesar de que había sido, en teoría, electo a partir del voto, pues en realidad lo que teníamos era una diferenciación de intereses de distintos grupos que estaban controlando ciertos territorios y beneficiándose también de la extracción de las riquezas de ciertos territorios a partir de la configuración de economías de guerra. En septiembre de 2012 comienza la expansión de los grupos que han sido denominados como terroristas, vinculados con el Islam desde perspectivas ortodoxas radicales. Y el ejemplo claro de esta expansión fue justamente en septiembre de 2012 con el ataque a la Embajada estadounidense, donde muere el embajador y otros tres funcionarios más. Este ataque lo reivindica Ansar al-Sharia, pero a partir también de este contexto comienza a tener presencia el Estado Islámico. Entonces también podremos cuestionar ese supuesto éxito de la intervención, porque algunos años después de la intervención, pues estamos como frente a este acontecimiento. Comienzan a haber bloqueos de ciertas terminales petroleras, control de estos grupos de las terminales petroleras, y en teoría el Congreso General Nacional tenía que disolverse en febrero de 2014 y esto no sucede. Esto genera una división importante incluso dentro de la misma estructura gubernamental, lo que genera dos gobiernos, una división en donde vamos a tener dos gobiernos. Y en esta división, en esta decisión que se hace, las figuras más representativas van a ser la del Ejército Nacional Libio con Khalifa Haftar a la cabeza, y por otro lado el Alto Consejo de Estado, y que después la figura más importante va a ser Saraj. Pero algunos años después, bueno, de 2014, un poquito después, en 2015 se establecen unos acuerdos, unas negociaciones en Marruecos, y se forma el Gobierno de Acuerdo Nacional. Pero el Alto Consejo de Estado lo que hace es nombrar a Saraj, y esto no lo reconoce el gobierno de Tubruc. Entonces se mantiene esa división, ¿no? El rechazo de Haftar y del Parlamento Libio al nombramiento de Saraj hace que se mantenga esta división. Y otra de las cuestiones es que esta división comienza a ser apoyada por diferentes países, y esto complica más las cosas, ¿no? Porque no solamente son los intereses locales los que están jugando, sino también los intereses regionales e internacionales. Al gobierno de Tubruc lo reconoce principalmente Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidas y Arabia Saudí, y al gobierno de Trípoli lo reconocen Naciones Unidas, Estados Unidos y Francia, al menos en el discurso, ¿no? Porque hubo acercamientos tanto de Estados Unidos como de Francia al gobierno de Tubruc, pero digamos en el discurso apoyaban a Trípoli, Italia y Turquía. Y desde 2016 hasta 2019, el gobierno de Tubruc es el que comienza a tener un mayor acercamiento, un mayor control del territorio, ¿no? A partir justamente de las fuerzas del general Haftar. Durante ese periodo, durante 2016 hasta 2019, Haftar comienza a controlar el Golfo de Sidra, que es una de las regiones más importantes por las riquezas petroleras que hay, y es también de esa manera como se puede entender el mantenimiento de este grupo, ¿no? No solamente por la asistencia externa, sino también por la extracción de las riquezas que se están dando de este territorio en particular del Golfo de Sidra. Y otra de las cosas que sería relevante mencionar es que Fesán, aquí están divididas en regiones, Irenaica, Tripolitania y Fesán, es que Fesán a lo largo de la historia ha sido como muy excluida. Es parte de Libia, pero de pronto no se considera. Y algunos grupos de Fesán comienzan también a aceptar el gobierno de Haftar, el gobierno que sustentaba Haftar, porque no era como tal Haftar el que estaba en el gobierno, sino Altini, pero Haftar era el jefe de las fuerzas o el comandante general de las fuerzas. Entonces, este control, esta economía de guerra es lo que sustenta las divisiones, los diversos grupos que se están gestando en el país, mientras que la población vive las consecuencias de toda esa guerra. Pero la población tampoco es pasiva, ¿no?, frente a toda esta situación. Entonces, la división de las instituciones y este mantenimiento del conflicto y el apoyo que empieza a tener Haftar, o bueno, no el apoyo, pero incluso el control de ciertos territorios, hacen que sus fuerzas decidan en marzo de 2019 dirigirse hacia Trípoli y controlar Trípoli. Aquí empieza a ver, cuando empieza a ganar mayor fuerza, es cuando las alianzas internacionales comienzan a difuminarse un poco, y es cuando se habla incluso de que Francia y Estados Unidos están apoyando a Haftar. Y en ese sentido, bueno, pero también empieza el discurso, también se dice que hay fuerzas de Wagner vinculadas a Rusia que están involucradas, ¿no?, y que están apoyando justamente al régimen de Haftar. Entonces, en ese contexto, las alianzas internacionales parecen muy complicadas de entender, y esto desde mi perspectiva es justamente porque tampoco estaban sabiendo muy bien qué es lo que estaba sucediendo en el territorio, ¿no?, a quién apoyar, con quién vincularse para después mantener ciertos beneficios y poder extraer las riquezas que hay en el territorio. Para enero de 2021, entonces, frente a como esta indefinición de las fuerzas occidentales, lo que hace el gobierno de Trípoli con Saraj es solicitar el apoyo militar turco. Y esto Turquía acepta gustosamente, porque también tiene intereses en la zona, ¿no? Lo que hace es condicionar ese apoyo a cambio de poder tener presencia en zonas económicas exclusivas donde hay campos gasíferos, para también establecer gasoductos como el TurkStream y establecer algunas bases militares. Esta situación ya mueve la dinámica también a nivel más general, a nivel internacional, y la Unión Europea decide apoyar a Grecia, ¿no?, porque toda esta situación estaba afectando también directamente a Grecia y el control del Mediterráneo. Entonces, comienza a haber un reajuste de nuevo de los intereses, pero las pérdidas que tiene Haftar justamente promueven que más adelante se lleven a cabo negociaciones. Y bueno, estas se consolidan en octubre de 2020 con el Comité 5 más 5. Eran cinco representantes del gobierno de Trípoli y cinco representantes del gobierno de Tubruc. Y finalmente, en febrero de 2021, se logra el foro, o se realiza más bien el foro del diálogo político libio. Y en este foro se reúnen diferentes representantes, no únicamente los representantes de estos dos gobiernos, sino algunas otras posturas. Y con 39 de 74 votos se elige a Abdul Hamid Dabaiba como primer ministro. Él tenía que formar un gobierno que también va a ser transicional, que nada más va a preparar las elecciones. En teoría, las elecciones se van a realizar el 24 de diciembre de este año. En teoría, ¿no? Todo parecía, en ese momento parecía que todo iba muy bien, que se iban a poder ejercer esas elecciones. Pero actualmente, en este momento, yo les diría que esto ya no es tampoco tan claro, ¿no? A mí me parece incluso que no va a ser posible llevarlas a cabo. Pero bueno, ya veremos, tampoco podemos predecir. Pero bueno, estas negociaciones fueron importantes porque se desarrollaron, bueno, por varias cosas, pero hay una cuestión simbólica muy importante. En principio se desarrollan en Sirte, que es una ciudad que era controlada por el gobierno de Tubruc. Y el gobierno de Trípoli nunca se había querido acercar a esa zona. Entonces, el hecho de acercarse, de moverse, de llegar a ese lugar, a ese territorio, fue significativo en ese sentido, ¿no? Como simbólicamente es muy representativo. Pero hay varios obstáculos, como ya les señalaba. En principio, Davaiba, cuando empezó a formar su gabinete, la crítica que le hacían las fuerzas opositoras era que era muy grande, que eran demasiadas personas en el gabinete. Y él lo que decía era que de esa manera se puede representar mejor a la población. Entonces, como se podía representar mejor a la población si es un gabinete grande, eso lo justificaba. También tendríamos que ver la unión institucional, tanto de elementos financieros o de instituciones financieras, más bien, y de las instituciones militares. Y otra de las críticas fuertes es que se dice que Davaiba logró esos 39 votos a partir de sobornos. Entonces, y esto lo dicen las fuerzas occidentales, ¿no? Que son las que están como promoviendo la negociación. Pero a pesar de eso, pues como que se mantiene ahí. O sea, lo enuncian, pero pues no pasa nada, ¿no? Y Davaiba sigue ahí y siguen esperando esas negociaciones. Y bueno, esto de acá más bien es por qué Haftar acepta la negociación, ¿no? O sea, por qué no solamente la pérdida de territorio, el control del espacio aéreo que estaba logrando Turquía, sino que también quienes le estaban apoyando financieramente, materialmente, comienzan a recalibrar sus apoyos y deciden ya no continuar con el apoyo como puede ser Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, por eso podemos asumir o por eso podemos considerar que Haftar acepta esta renegociación. Y bueno, ya para marzo de 2021 se establece este gobierno y hay diversos obstáculos que a lo mejor no se siguen. Creo que ya debo de ir más o menos cerrando o... Estamos bien, Adriana, tranquila. Yo te voy a avisar, no te preocupes. Bueno, vale. Entonces, voy explicando una por una, ¿no? Si no, me las iba a saltar y dije, ya después las podemos ir discutiendo. Pero de los principales retos que hay es, en principio, determinar quién va a ser el comandante de las Fuerzas Armadas. En teoría, ahorita es el Consejo Presidencial quien debería ser el comandante, pero en realidad las Fuerzas Armadas siguen divididas, ¿no? Haftar apenas renunció, pero no renunció como a toda la estructura militar, sino más bien a ser el comandante para poder participar en las elecciones. Ahorita lo vemos más adelante, ¿no? Pero siguen divididas el ejército, las milicias que hay en Libia. Por otro lado, si va a ser un sistema parlamentario o presidencial. En los círculos cercanos a Davaiba, lo que quieren es un sistema parlamentario. Y la distinción principal tiene que ver también con la forma en la que se va a elegir al presidente. Si va a ser voto directo, si el pueblo va a elegir al presidente, o si va a ser un parlamento el que elija al presidente. Davaiba y ese grupo en general quieren que sea parlamentario para, bueno, porque asumen además que si no es de esa manera, entonces va a llegar, así lo dicen, ¿no? Así lo describen ellos, una fuerza autoritaria al país. Y esto me parece también un poco como cuestionable en las formas en las que entendemos incluso la democracia en la actualidad, ¿no? Y por qué, o sea, por qué desconfiar del voto de la gente que al final es a quienes se está representando y más bien me parece que justo responde a los intereses políticos. Hay posibilidades de que uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, sea el que sea, bueno, el que sea elegido por el pueblo, ¿no? Y esto es algo que no quieren los grupos vinculados a Davaiba y al Alto Consejo. Por otro lado, se asume que se puede prolongar la transición, que el grupo de Davaiba lo que va a pretender es prolongar esa transición. Y tendríamos que cuestionar cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Si, por ejemplo, el gobierno de Tubruc va a aceptar mantener ese alargamiento o qué es lo que va a suceder si deciden prolongar la transición. La unión financiera y militar, que sigue siendo un problema, incluso para las dinámicas como bancarias, institucionales del país, pues es complejo, ¿no? Porque cada uno de los gobiernos tiene sus instituciones financieras y cómo es que se van a restablecer. Otra de las cuestiones es que si se van a realizar las elecciones basándose en la Constitución de 2017, si va a haber un referéndum o si va a haber otra forma, ¿no? Eso todavía no se ha decidido tampoco y entonces son elementos que pueden complicarse o que pueden generar obstáculos más adelante. También, ¿qué es lo que sucede con las fuerzas foráneas? Hasta ese momento, hasta marzo, no se había establecido qué iba a suceder con las fuerzas foráneas. No se pedía el retiro de estas fuerzas, que también son de las que contribuyen a la inestabilidad en el territorio. Y por otro lado, hay declaraciones como las de Salé, que es el presidente de la Casa de Representantes, que decía que había que olvidar el pasado. Y esto me parece a mí muy peligroso también, ¿no? No porque, o sea, entiendo como el contexto de violencia y quizá no querer recordar eso, pero me parece que es importante recuperar dentro de la memoria esas historias, ¿no? Porque si no, se omiten algunas acciones y eso es parte de recuperarla o de recobrar la dignidad para el pueblo. Y es algo importante que me parece que se tendría que señalar, ¿no? De pronto, desde estas posturas occidentales, como que apoyamos esas divisiones, dejamos las cuestiones o los elementos del pasado como si fueran algo estático que no interviene en nuestro presente. Y me parece que si solamente deciden hacer como un borrón y cuenta nueva, pues probablemente vaya a haber conflictos más adelante. En junio de 2021 ya se estableció la salida de las fuerzas externas, porque en ese contexto había cerca de 20.000 fuerzas foráneas, ¿no? En el territorio libio, respondiendo a diferentes intereses. Y bueno, después quizá podamos profundizar en recuperar la red del Gran Río, pero lo que me interesaría señalar ahora es que en septiembre, ya de este año, se hizo una reforma de ley que ha hecho que se dividan mucho los ánimos en el país. El presidente del parlamento aprueba esta ley y con eso lo que se permite es que Jalifa Haftar compita en las elecciones. La Baiba se opone completamente a esto y en noviembre, de hecho, justo rechaza la ley electoral que aprobó, ¿no? Tanto el alto consejo como él se oponen a esta situación y proponen un referéndum. Haftar, por eso renuncia a ser el comandante general de las fuerzas de Tubrook, justamente para poder participar en las elecciones, ¿no? Y ahí también hay algunas cuestiones. Él tiene doble identidad, que diga doble identidad, no doble nacionalidad. Bueno, probablemente también doble identidad, ¿no? Quién sabe cómo se asuma él mismo, pero más bien doble nacionalidad. Entonces, tiene que ver qué es lo que va a suceder con eso. Y lo que les mencionaba, Saif al Islam es un posible candidato y es un candidato que probablemente consiga varios votos de la población. Y eso es algo que no quieren las fuerzas cercanas a Dabaiba y también el alto consejo, ¿no? Rechazan completamente que un grupo cercano a Gaddafi o que algún, bueno, sí, aquí en este caso es su hijo, ¿no? Pero más allá de que sea su hijo, ¿no? Que algún grupo que haya tenido vínculos con Gaddafi sea el que recupere el poder. Entonces, más o menos, esta es la situación en la que se está. Y yo les decía, ¿no? Que tendríamos que cuestionar quizá cómo se estableció, cómo es que estamos entendiendo, o cómo entendemos, cómo representamos el colapso de Estado. Porque creo que el Estado ha sido una de las figuras que más obstáculos ha generado para el bienestar de las comunidades en el continente africano. Y deberíamos de analizar o deberíamos de cuestionar también las bases a partir de las cuales se crea el Estado-Nación moderno occidental. Porque el Estado-Nación es una estructura sumamente excluyente, ¿no? Y pensemoslo en términos de nacionalidad. ¿Qué pasa con los nacionales y qué pasa con los extranjeros? Ahora, aquí en mi país, ¿no? Que hay tanta violencia en contra de las poblaciones inmigrantes por parte del Estado, justificada justamente a partir del discurso nacional, pues me parece que tendríamos que estar cuestionando también esas bases estatales de exclusión, ¿no? El Estado funciona a partir de esas fronteras y de esa exclusión de ciertos cuerpos. El Estado-Nación se da a partir de un contrato social, pero también de un contrato sexual. Es una estructura patriarcal, ¿no? Desde sus orígenes. Entonces, ¿cómo la reestructuramos? ¿Cómo la restablecemos? ¿Eso es lo que queremos reactivar? ¿Eso es lo que queremos revivir? ¿O qué tendríamos que plantear, no? Digo, bueno, en el caso del continente africano, no nos corresponde quizá más que acompañar y escuchar los procesos, pero también como para invitar a cuestionarnos, ¿no? Cuando hablamos del continente africano, justo esas imágenes de Estados débiles, Estados que no se consolidan, son las que abundan. Y en realidad, esto no es una realidad en principio, pero también me parece que nos invita a cuestionar las bases de la estatalidad. Diana, perdón, te interrumpo un momento. Te vamos a agradecer enormemente si podemos ir cerrando y luego lo retomamos, si te parece, en las preguntas y el intercambio. Vale, sí, justamente, o sea, eso, ¿no? ¿Cómo cerrar con esto? ¿Hacia dónde tendría que caminar Lidia? ¿Hacia dónde tendríamos que pensar que tiene que caminar? Y plantear eso, ¿no? Replantearnos como todas estas cuestiones que les estoy compartiendo y con eso yo cerraría. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Creo que hemos recuperado a Beatriz. Sí, efectivamente, ya ando por aquí. Bienvenida de vuelta, Beatriz. El piso es tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias. Espero esta vez no tener mayor problema. Entonces, estábamos viendo hace rato cuando se me fue la conexión que la cuestión con Somalia es que tiene un gobierno que se estableció hace bastantes pocos años, apenas está comenzando a tratar de consolidar, no podemos decir que a consolidar, pero es un gobierno que es todavía muy, muy débil. La siguiente, por favor. Y hay que analizar varias cuestiones por las cuales es tan débil este gobierno. Estamos aquí en el mapa. Sí, ustedes pueden ver la parte amarilla. Es lo que se conoce como Somalilandia. Somalilandia, desde principios de los 90, prácticamente desde que comenzó el colapso del Estado, del que estábamos hablando hace un rato, decidió independizarse. Entonces, Somalia ha funcionado como un país independiente desde hace ya algunas décadas. Ahora, la cuestión es que, como señalabas en un momento, el actor reconocido a nivel internacional es Somalia. Somalilandia no tiene reconocimiento oficial por parte de ningún Estado. Ha tratado de buscarlo a lo largo de los años, pero hay varios factores que están ahí impidiendo que se le reconozca. Luego, a un lado, el azul, digamos, de la puntita, es justamente Puntelan. Esta es una región que en su momento se declaró autónoma, todavía se considera una región autónoma. No es independiente, no buscó su independencia como tal, como si lo hizo Somalilandia, sino que tiene una estructura que está ligada a Somalia, pero al mismo tiempo no ha dejado de ser autónoma. Entonces, está ahí como una parte un poco problemática. Las zonas que se aprecian en gris, que son como estos islotes separados, son las zonas que controlan los grupos islámicos, sobre todo al Shabab. Exactamente esas que están marcando ahorita son las zonas que controla al Shabab. Y el resto, en azul clarito, es lo que sería Somalia como tal. De esa parte en azul clarito, solo unas pocas regiones, al sur y un poco al norte, están controladas realmente de manera efectiva por el gobierno. El gobierno federal solo tiene presencia en muy pocas zonas, ni siquiera es en toda la parte azul, sino que es en algunas zonas apenas. Entonces, como podemos ver, la presencia realmente del gobierno es muy poca. La siguiente, por favor. ¿Por qué tiene esta presencia tan escasa el gobierno federal de Somalia? ¿Y cuáles son los factores que han impedido que se recupere la estatalidad en la forma, al menos en que se conocía antes, que era autoritaria y lo que ustedes gusten, pero era una forma de estatalidad que era bastante funcional? Tenemos ahí varios factores que han llevado a la inestabilidad. Por una parte, factores de corto plazo y por otra parte, factores de largo plazo. Entre los factores de corto plazo, tenemos cuestiones de política electoral, al igual que en el caso de Libia. En el caso de Somalia, se tienen planeadas elecciones, pero ha habido una serie de retrasos por diversos intereses de los grupos políticos, comenzando por el actual presidente, que no quería dejar su cargo. Entonces, han ido atrasando las elecciones y esto ha generado una serie de conflictos. Hace poco, incluso, el conflicto fue tan grande que hubo enfrentamientos armados y más o menos 100.000 personas tuvieron que dejar sus hogares huyendo de la violencia por causa de esta situación. Pero más allá de eso, que sería como coyuntural, hay otros factores de más largo plazo que están impidiendo la consolidación de un estado más fuerte en Somalia. Y sería, estos factores se relacionan con la actuación de diversos grupos. La siguiente, por favor. ¿De cuáles grupos? Pues hay varios. Primero tenemos los más importantes desde el punto de vista de su fuerza y de su presencia en territorio son los grupos islámicos. Grupos que buscan establecer de diferentes maneras un estado islámico en el territorio de Somalia. El más importante de estos grupos es al-Shabaab. Al-Shabaab fue, bueno, tiene antecedentes en la década de los 90, pero como tal, como al-Shabaab, fue formado en la década de 2000, desde principios de la década. Entonces, ya tiene varios años operando. Es un grupo que en su momento se declaró ligado a Al-Qaeda y, como ya lo señalé, está buscando establecer un estado de corte islámico en Somalia. Aunque, como había mencionado hace rato, prácticamente la totalidad de la población somalí practica el islam, Somalia no es un estado islámico. Pero, este grupo está tratando de establecer un estado de este tipo y opera a través del terror. Si ustedes de vez en cuando se encuentran con noticias de Somalia, es muy probable que se encuentren con noticias de ataques terroristas que se han realizado en, por ejemplo, en el área de Mogadiscio, de la capital somalí, generalmente contra organizaciones internacionales, pero también han llegado incluso a atacar las instalaciones de la Casa de Gobierno en Somalia. Entonces, es un grupo que opera justamente a través del terror y de esta manera ha conseguido controlar el territorio que ya habíamos visto en el mapa hace un rato y además recaudar fondos importantes. De acuerdo con algunos cálculos, se estima que simplemente el año pasado Al-Shaba pudo recaudar fondos más o menos por 102 millones de dólares a través de la coerción. Por ejemplo, en el mercado principal de la capital de Somalia, de Mogadiscio, un poco como desafortunadamente conocemos para el caso de México, pues va a este grupo y solicita de la manera más atenta la cooperación de los locatarios y obviamente a través de la fuerza pues logra recaudar esta cantidad tan importante de fondos. Además de eso, también tiene arraigo entre sectores de la población. ¿Por qué tiene arraigo Al-Shaba? Pues por diversos motivos. Primero, desde luego, hay un sector de la población a quien le interesa que en efecto se establezca un Estado Islámico en Somalia porque lo consideran más acorde con su modo de vida. Pero también hay una parte de los ciudadanos somalíes que ya están cansados de toda esta situación de inestabilidad y del conflicto constante, de los ataques de las diversas milicias y que han encontrado en Al-Shabaab una forma de seguridad con todos los asegúnes que tenga, pero Al-Shabaab ha implantado cierta forma de seguridad en los territorios que controla y entonces tiene apoyo por parte de algunos grupos de población. Y la otra cuestión es que justamente por estos apoyos que ha logrado consolidar se le considera una amenaza regional. Al ratito vamos a ver otro mapa pero Al-Shabaab ha tenido presencia no solo en Somalia como tal sino también en países vecinos como Kenia por ejemplo y en su momento como Somalia. Entonces es una preocupación para los propios vecinos y para Estados Unidos para Europa que lo ven ahí como una fuente de inestabilidad a nivel regional. La siguiente por favor. El otro actor islámico es ISIS y si Somalia bueno creo que todos hemos escuchado hablar de ISIS del Estado Islámico en este caso su principal área de influencia es la zona de Puntla la puntita exactamente el cuernito que sería que veíamos hace rato en el mapa esta zona autónoma que está muy cerca de la península Arabiga y que tiene una influencia más directa de los grupos que ahí se han establecido. Sin embargo también tiene cierta actividad también ha tenido cierta actividad en Mogadischa y ha entrado en diversas ocasiones en conflicto con el otro grupo islámico con Al-Shabaab entonces esto es otra vez otra fuente de inestabilidad la siguiente por favor. Otro actor de suma importancia para el caso Somali son los clanes y los clanes van a definir en muchas formas diversos aspectos de la vida Somali tanto de la vida política como de la vida económica de la vida social indudablemente es un sistema complejo existen bueno se consideran cuatro o cinco clanes somalíes porque hay uno que se puede considerar como uno solo o como dos pero son los nombres que tienen aquí ¿no? el clan Dirisak el clan Darod el Jahuille y el Rahanway y estas familias de clanes a su vez se dividen en clanes y luego se dividen en subclanes y luego en subclanes o sea es toda una división sumamente compleja y de todos estos grupos ya sea los más grandes o los más pequeños han ido saliendo a lo largo de los años a partir del 91 distintas milicias y de hecho durante muchos años después de que se desarma el gobierno somalí en el 91 son estas milicias controladas por los clanes las que van a controlar la mayor parte del territorio claro cada milicia su parte del territorio pero van a ser las que establezcan la fuerza en distintas partes de Somalia además de estos clanes hay otros grupos minoritarios como por ejemplo los Bantú pero estos grupos normalmente no son considerados como tan relevantes en la política y esto supone un problema de discriminación justamente para los miembros de dichos grupos y esto es muy importante sobre todo si se considera que gran parte de la vida electoral y la vida política se rige a través del sistema de los clanes la siguiente por favor ahora además de estos actores que podrían considerarse como internos también hay una serie de intereses externos que están ahí tomando parte en el conflicto Somalí hay varios países de la región y también sin contar a las típicas potencias Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea que han tenido un papel muy relevante en el conflicto Somalí ¿Qué actores son estos? Pues como podemos imaginar por la ubicación geográfica de Somalia parte de los actores son actores árabes que han tratado de establecer por diversas vías algún tipo de influencia en la región sobre todo a partir del colapso estatal diversos países vieron la oportunidad de tratar de promover sus intereses en esta región y entonces tenemos por ejemplo que los Emiratos Árabes Unidos y Qatar están ahí apoyando a distintas facciones Qatar por ejemplo apoya más al gobierno al gobierno digamos de al gobierno federal de Somalia mientras que la región que habíamos señalado que está buscando su independencia que declaró su independencia y está buscando su reconocimiento Somalilandia ha tenido una fuerte relación con los Emiratos Árabes aunque tampoco los Emiratos Árabes le han dado un reconocimiento oficial por su parte Arabia Saudita que está ahí digamos nada más separada por una franja muy pequeña de mar considera que el tema de Somalia es de gran importancia para su seguridad para la seguridad interna de Arabia Saudita y esta cuestión se reforzó esta percepción se reforzó por ejemplo hace una década más o menos tuvo como su pico más alto el tema de la piratería grupos de piratas somalíes que se paseaban por el Mar Rojo y regiones aledañas y que estaban tratando de imponer su control sobre embarcaciones que transportaban petróleo entonces obviamente esto afectaba los intereses de los países de la región y Arabia Saudita comenzó a considerarlo un problema importante también por eso ha tenido un acercamiento con el gobierno somalí con el gobierno federal somalí tratando de fortalecerlo para que de esta forma haya como una haya un mayor aseguramiento de la seguridad saudí otros países que han tenido una fuerte injerencia en el caso de Somalia han sido dos vecinos Kenia y Etiopía en el siguiente por favor si vemos este mapa bueno tenemos la parte de Somalia que es más o menos la que ya habíamos visto pero además tenemos en este en colores verde y como 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 tenemos las fronteras que tiene Somalia con otros países donde la presencia de población somalí es muy importante primero había sido importante desde hace digamos históricamente porque muchos de los clanes somalíes se extendían hasta estos dos países al norte Etiopía y al sur Kenia la parte en verde Etiopía la parte en marrón Kenia y si vemos es como bastante desde el punto de vista de la extensión territorial la presencia de población de origen somalí esto le ha generado una fuerte preocupación a estos dos países tanto Etiopía como a Kenia bueno históricamente Somalia había tenido reivindicaciones digamos nacionalistas sobre estos territorios la bandera de Somalia está compuesta por un fondo azul con una estrella de cinco picos los cinco picos se referían a las cinco partes de la población somalí los cinco clanes pero también los cinco países en que habían quedado divididas las personas de origen somalí con el reparto colonial dos de estas puntas entonces una era Kenia y la otra era Etiopía y pues obviamente a ningún país le va a interesar que haya otro país reclamando parte de su territorio por motivos históricos entonces estas reclamaciones cesaron un poco cuando colapsa el estado pues número uno porque ya no había quien hiciera las reclamaciones territoriales y número dos porque una buena parte de la población de origen somalí quedó como a la espera pensando que sería mejor seguir en el estado en que se encontraban ya fuera en Kenia o en Etiopía a la espera de ver qué era lo que pasaba en Tanzania si se en Tanzania no es cierto qué era lo que pasaba en Somalia si se resolvía la situación de seguridad o no pero bueno de todos modos el problema está sin resolverse y ahí queda como un asunto pendiente y como una amenaza que surge de manera reiterada en las relaciones entre estos países además como les decía al Shabab ha tenido digamos la oportunidad por supuesto para el Shabab ha tenido la oportunidad de echar raíces también entre la población de origen somalí en estos estados entonces para Kenia y para Etiopía es una preocupación importante la presencia de estos grupos con reivindicaciones islamistas porque además ni Kenia ni Etiopía son países mayoritariamente islámicos y entonces las reivindicaciones del tipo islamista y la presencia terrorista de al Shabab son dos son cuestiones que mantienen como en vilo a estos dos países ocasionalmente suben ocasionalmente baja la presencia de al Shabab y las acciones de al Shabab en estos en estos territorios pero es una cuestión que no se ha resuelto y que sigue siendo una fuente de preocupación la siguiente por favor y la otra cuestión que está ahí pendiente como una fuente de preocupación para los somalíes y para el otro grupo involucrado es el tema de Somalilandia de nuevo Somalilandia tiene ahí varias reivindicaciones desde el punto de vista histórico uno de los grandes tabúes con los que surgieron a la independencia los países africanos es esta cuestión de el no rompimiento de las fronteras que se heredaron de la colonia entonces hay ahí un tema que muchos no quieren tratar no quieren entrar en demandas territoriales o no quieren atender demandas territoriales los países involucrados pero además los países africanos en general porque muchos temen que si se revisa por ejemplo la situación de Somalilandia y se le comienza a dar el reconocimiento de pronto esto va a ser como un impulso para otros grupos en otros países que tengan demandas territoriales que se quieran independizar que se quieran que se quieran separar y muchos países africanos temen que el reconocimiento de Somalilandia pues de paso a como genera un efecto dominó en que diversos grupos en otros estados se quieran separar entonces es ahí como un tema tabú Somalilandia ha tratado de argumentar que bueno que en realidad históricamente surgieron en la independencia como países separados Somalilandia y Somalia porque uno era colonia británica otro era colonia italiana pero es algo ahí que todavía no se ha resuelto este año se cumplieron 61 años de la independencia y entonces el gobierno federal de Somalia decidió celebrar por todo lo alto y como dice aquí en la diapositiva la celebración estuvieron en lugar a lo largo de un periodo bastante importante a lo largo de seis días porque se celebró por una parte la independencia de respecto de los británicos la independencia de una parte de Somalia respecto de los británicos la independencia de la otra parte de Somalia respecto de los italianos y posteriormente se celebró la unificación de ambas partes pero ¿qué mensaje estaba mandando el gobierno de Somalia con esto? estaba mandando claramente el mensaje de que ellos siguen considerando a Somalilandia como una parte integral del territorio del territorio somalí ahora la cuestión es ¿cómo hará válido el gobierno federal de Somalia su autoridad eventualmente sobre el territorio de Somalilandia cuando no ha podido establecerse ni siquiera en todo el territorio de lo que ahorita se considera Somalia como tal o sea tiene un territorio controlado realmente muy chiquito ¿cómo piensa extender su autoridad a otra parte que está totalmente fuera de su órbita? la otra cuestión que se ha discutido mucho es que el gobierno de Somalilandia para fines prácticos si ha sido funcional y ha tenido bastantes logros sobre todo comparado con la vecina Somalia Somalilandia ha optado por un modelo basado en el reconocimiento de los clanes y su integración a la política a través de diversos mecanismos en Somalia aunque las elecciones se basan en la distribución de los clanes la comunidad internacional ha presionado para que no se reconozca a los clanes como tal como un actor político y entonces esto está generando como una especie de esquizofrenia en que los clanes son los actores centrales pero no son reconocidos y entonces el gobierno que no está basado en el apoyo de los clanes pues no tiene apoyo entre la población etcétera etcétera entonces esto genera una situación sumamente complicada que no se ha podido resolver de una manera adecuada y muchos se cuestionan por qué la comunidad internacional insiste en promover un modelo que es el modelo de gobierno federal para Somalia que notoriamente no está funcionando porque este gobierno no se ha podido afianzar ni siquiera en el territorio en el que ahorita tendría que afianzarse y en cambio te agradecería si pudiéramos ir cerrando por favor gracias muchísimas gracias y en cambio no se ha reconocido al gobierno que sí está funcionando de la parte que sí está funcionando mejor que es el de Somalilandia entonces muchos se cuestionan justamente por qué es esto posible por qué la comunidad internacional insiste en un modelo que no funciona insiste en no reconocer un modelo que sí funciona y entonces muchos consideran que la presencia justamente de Estados Unidos y de las Naciones Unidas y su insistencia en apoyar un gobierno que no se ha enraizado y que no está en riesgo de enraizarse ni nada es una parte importante del problema de Somalia entonces volvemos a lo que señalaba hace un rato la actuación de los diversos grupos tanto locales como actores internacionales es una situación está generando una situación muy compleja que es una buena parte del problema que existe en Somalia actualmente y este problema ha impedido la conjunción de estos grupos ha impedido que se pueda volver a pensar en una estatalidad funcional para el caso de Somalia y ya con esto cerraría les agradezco a todos su atención y su paciencia con todos mis problemas técnicos gracias bueno muchísimas gracias la verdad primero agradecemos enormemente a los tres ponentes Beatriz por supuesto la cabeza y los dos colegas Adriana y Manuel que nos han apoyado en esta situación nos alegramos mucho que hayas podido resolver la conexión y teníamos razón porque las tres ponencias han sido verdaderamente muy interesantes y la cantidad de preguntas que tenemos dan cuenta del interés que han generado queremos disculparnos por el desequilibrio que sucedió con el tema de las monarquías lamentablemente la magíster Susana Mangana no nos ha podido acompañar así que volvemos a agradecer a Manuel todo ese espacio que ocupó él solo representando a las monarquías en este caso vamos a iniciar si les parece bien las rondas de preguntas yo voy a hacer dos preguntas a cada uno de ustedes y luego hacemos una segunda ronda las dos primeras preguntas Manuel para vos en primer lugar ¿qué papel ha jugado el Reino Unido en la configuración del Estado de Derecho y la democracia en Lesoto? y la segunda pregunta es ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 en la realidad de la población de Lesoto y todo esto aunado a la constante migración a Sudáfrica? te escuchamos gracias a ustedes también por la paciencia bueno no el primer elemento que me gustaría abordar y que va muy con lo que había mencionado es que parte de la estructura del sistema de colocación que hace Moshe 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 es digamos que parte de la estructura de la esencia de Lesoto es esta colocación es decir el hombre se fija de acuerdo a la descendencia de la esposa o de con quien esté y de acuerdo a la mayor a la menor pues esa es la parte hereditaria y es parte fundamental dentro de la estructura interna de ellos ahora el Reino Unido cuando ya entra como protectorado el Reino Unido digamos fortalece lo que son las jefaturas pero más jefaturas administrativas hace unas jefaturas jerárquicas que es a partir de allí que es para organizar de manera administrativa internamente lo que era pues Basutolandia ¿sí? ya después cuando ya se independiza en 1966 pues lo que hace los nuevos gobiernos es tratar de mantener esa parte administrativa legal del Reino Unido pero paralelo a eso sigue manteniendo ese patriarcado o ese sistema de colocación de Moshe Shui ¿sí? entonces es una combinación híbrida y por eso digamos que había otro tema allí que era todo el tema del lenguaje y que por eso para ellos es tan importante su estructura interna se debe y viene desde 1824 que es su estructura digamos por decirlo así que viene en las venas decirlo como un poco más coloquial pero su estructura política administrativa sigue siendo muy británica entonces son jefes políticos que eso pues también siguen manteniendo el soporte pero en últimas es una jefatura jerarquizada y que dentro de esos mismos jefes también se mantiene ahora esa parte también obviamente lo que ha pasado con muchos países los colonizadores se van o los países imperiales se van pero las sociedades mantienen esas posturas reglamentarias de la colonia es decir hay una independencia posiblemente pero no una decolonización y no una decolonización en términos legales en términos pues digamos no en el caso tan del esoto que más adelante pues lo responderé con el tema de la lengua y el lenguaje como un elemento fundamental que fue instaurada por Mosheo Shue también en 1824 que bueno más adelante no me va a adelantar ahora en relación con el tema del COVID pues bueno son más o menos 2 millones 2 millones 100 mil habitantes de esos 2 millones 100 mil habitantes hubo aproximadamente 21 mil personas contagiadas pero esos 21 mil tan solo han fallecido 660 personas ellos claramente el esoto actualmente tiene ese aporte de las vacunas por el mecanismo COVAX y pues digamos en términos de la migración actualmente el 16% de la población total tiene pues vacuna de ese 15 de ese 16% 15% son personas que ya están completamente vacunadas con las dos dosis y el 0.3% solamente tiene una dosis es decir es poca la población que tiene la vacuna pero pues digamos que es poca pero casi ya tiene las dos dosis pero obviamente todo el esoto pues depende bastante sobre lo que se ven por mecanismo COVAX o la cooperación internacional en estos temas ahora en el tema de la migración pues bueno la migración siempre ha sido clave y ha sido muy importante para el esoto y es uno de los problemas también para el esoto muchos hombres han salido a trabajar hacia Sudáfrica y las mujeres han tenido un papel pues protagónico durante los últimos años pues allí digamos en términos del funcionamiento del día a día han sido las mujeres entonces esa migración se mantiene por temas laborales con temas de trabajo como lo mencionaba ahorita más del 20% de la población se encuentra en desempleo y pues parte de lo que vive la economía lesotense pues es parte de estas divisas o de la plata que se me olvida el término exacto de las remesas de las remesas que se envían hacia hacia sus familias pero además también dependen mucho de lo que pues son los minerales los diamantes ellos exportan más o menos el 41% de las exportaciones lesotenses van a diamantes y dos los dos productos que les siguen son lo que son trajeres de mujeres y de hombres trajes o sea ropa sus importaciones en su mayoría son petróleo lo importan el 11.2% de sus importaciones son de petróleo seguido de tejidos y el tercero que es el medicamento por eso quería mencionar esto en relación también con la dosis de la vacuna para la COVID-19 entonces el tercer elemento que más importa son medicamentos y pues sus mayores compradores son Bélgica Estados Unidos y Sudáfrica claramente pues Sudáfrica pues por su país cercano y pues los países donde ellos más exportan son Sudáfrica nuevamente por su situación particular de un país en clave y seguido de China y Taiwán dejo hasta ahí bien muchísimas gracias reservamos el resto para otra ronda Adriana voy con vos entonces primero una una pregunta de Oscar Godoy respecto de qué criterio te merece la imposibilidad de instaurar un régimen democrático ortodoxo occidental en Libia de conformidad a sus características étnicas como primera pregunta de esta ronda y en segundo lugar una pregunta de Marcelo Neumann acerca de si podés comentar algo de la supuesta ayuda de Gadafi a África en general escuchamos de la primer pregunta sobre la democracia desde una perspectiva occidental ortodoxa no sé exactamente qué estamos entendiendo como por esa concepción pero yo no creo también para hacer énfasis como en la diversidad de los grupos socioculturales yo pienso que una democracia sí se puede establecer a pesar de esas diferencias o sea que las diferencias culturales no tendrían que ser un obstáculo para la democracia o para una organización se depende también de cómo estemos entendiendo la democracia pero si va a ser la participación activa del pueblo me parece que eso no es o esa situación no es algo de la que esté imposibilitada la población libia sino que sí podrían y sí pueden gestar una organización de esa manera pero en la actualidad las intervenciones los intereses externos me parece son los que han prevalecido y los que generan esas distinciones y esos malos entendimientos dentro de la población local pero me parece que sí podría darse no es que esté imposible bueno insisto que no sé exactamente qué se está entendiendo por democracia ortodoxa a lo mejor y con ese planteamiento pues tendría que reconsiderar la respuesta que estoy dando pero eso a mí me parece que justo los intereses externos han modificado y han roto el tejido social de Libia y que sí o sea Gaddafi lo que mantenía era esa unidad entre la diversidad una unidad controlada no voy a decir que no lo fuera de esa manera pero sí había cierta redistribución como les mencionaba y había el planteamiento que él tenía con los libros verdes el libro verde en realidad era interesante porque era una organización a nivel de comités de diversos comités para que la población pudiera decidir pudiera organizarse evidentemente esto no se desarrolló de esa forma pero me parece que puede ser uno de los antecedentes o una de las formas en las que se pueda ir estructurando esa forma de gobierno en un país que está sumamente dividido en la actualidad y por el otro lado la cuestión de la ayuda de Gaddafi a otras regiones del continente pues sí a lo largo de su historia Gaddafi estuvo sustentando o apoyando algunos movimientos revolucionarios a lo largo del continente africano pero digamos de los últimos o de los ejemplos más recientes que les podría decir que creo que son ejemplos que incluso nos permiten entender las razones por las cuales se decidió intervenir podría mencionar en principio que el proyecto del gran río hecho por el hombre que es un proyecto hídrico que impulsó Gaddafi justamente para extraer agua del acuífero de Nubia y lo que él planteaba es que esa agua no solamente iba a ser distribuida entre la población local sino también entre otros países del continente africano que requieren este recurso por otro lado también el lanzamiento de satélites para que las comunicaciones africanas sean controladas por los mismos africanos porque las telecomunicaciones africanas dependen de los servicios europeos y entonces Gaddafi estaba sustentando estaba apoyando estaba financiando este tipo de proyectos para que no tuvieran esa dependencia no se tuviera que pagar por el servicio de telecomunicación a los europeos sino que fuera algo local en términos como un poco más más macro por otro lado también la migración era Libia permitía la contención de migrantes que se dirigían a Europa pero no desde la perspectiva militarista que tenemos ahora aquí en México sino justamente porque proporcionaba empleos a poblaciones que se dirigían hacia Europa entonces eso era lo que garantizaba como esa contención migratoria pero de una manera pues también la podemos entender como ese apoyo a las necesidades a las demandas de la población africana en general y bueno esos serían algunos ejemplos que yo podría decir quizá muchos de estos que recupero fueron muy recientes fueron del siglo XXI todos estos proyectos que les comentaba son en realidad del siglo XXI y simplemente también para resaltarlo Libia antes de la intervención de la OTAN era el único país de África que no tenía deuda y eso me parece que también es algo importante para entender por qué se intervino de la manera en la que se intervino y bueno por ahí cierro esas dos preguntas Muchísimas gracias vamos entonces Beatriz con vos la primera pregunta de Belén es acerca de ella comenta previamente la muerte de la jefa de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad y pregunta Ikram Talil Farag por parte de Al Shabab ¿representa una problemática para poder establecerse propiamente dicho el gobierno central de Somalia? y la segunda pregunta de esta vuelta es si por favor sos tan amable de profundizar un poco más la caracterización de Somaliland claro que sí bueno así como vimos en la presentación justamente uno de los grandes o de los actores principales que han enfrentado de manera sistemática al al gobierno central de Somalia al gobierno federal es precisamente al Shabab y como veíamos al Shabab ha podido establecerse con fuerza en una parte importante del territorio y comete digamos de manera sistemática realiza de manera sistemática acciones que van encaminadas directamente contra el gobierno y contra los organismos internacionales que apoyan a este gobierno entonces precisamente Al Shabab constituye digamos un problema muy muy fuerte para el gobierno central de Somalia y yo consideraría que de hecho sería uno de los actores principales contra los cuales se ha dirigido la acción de diversos actores interesados en que se consolide el gobierno de Somalia por ejemplo la Unión Africana las tropas de la Unión Africana han tenido como uno de sus objetivos centrales tratar de desarticular las operaciones de Al Shabab sin mucho éxito desde luego pero pues ha sido uno de sus objetivos centrales justamente porque es uno de los problemas más importantes que enfrenta este gobierno y respecto de Somalilandia Somalilandia es bueno como decíamos es hace rato era parte integral de Somalia hasta que el estado colapsa en el 91 y entonces Somalilandia bueno entra por un periodo relativamente breve en esta espiral de violencia en la que cayó Somalia pero pronto se dan cuenta de que por ahí no va la cosa y que si se sabe integrar la política de los clanes si se sabe integrar los intereses de los clanes de una manera más constructiva pues ellos pueden constituir la base para el funcionamiento del estado en vez de el obstáculo principal para su funcionamiento y entonces Somalilandia desarrolla un modelo político basado en buena medida no exclusivamente tiene como dos modelos uno más tiene como dos ejes de la política una más en la vertiente occidental de una persona un voto pero también otra vertiente de representación a través por ejemplo de los ancianos de los clanes que se organizan en un cuerpo consultivo para la legislación entonces este modelo no ha cuadrado del todo con la visión que Occidente tiene de cómo deben de ser las cosas en Somalia y frente a este modelo que explícitamente reconoce y favorece la participación de los clanes está el otro modelo que es el que se ha implantado a través de la política de apoyo de Estados Unidos y de las de las Naciones Unidas en cuanto al gobierno Somalí Somalilandia ha obtenido mencionaba hace rato varios aciertos o comparativamente con Somalia tiene como un papel mucho más eficiente tiene un estado más eficiente tiene una deuda relativamente baja justamente porque entre otras cosas porque no puede comprar deuda porque no es reconocida internacionalmente entonces ha buscado como otras vías más creativas para su financiamiento y ha recurrido por ejemplo de manera sistemática a la diáspora a la diáspora Somalí a la diáspora de Somalilandia en países como Estados Unidos o como Inglaterra ha establecido contacto con estos grupos y se ha encargado de hacer que ellos inviertan en Somalilandia y esto ha permitido un crecimiento digo no es así comparativamente con otros países así extremo pero es un buen funcionamiento económico comparado con Somalia y su política ha sido mucho más funcional con menos conflictos no libre de conflictos totalmente pero con mucho menos conflictos que en el caso de Somalia Muy bien muchísimas gracias vamos a la segunda ronda de preguntas entonces perdón los vamos a tratar de aprovechar hay muchas preguntas no creo que podamos con todas pero ha movido mucho interés Manuel vuelvo a vos entonces ¿cuáles son? ya habías hablado de las fuentes de ingresos principales ¿podés considerar al ESOTO como un estado tapón? me gustaría que comentes esto especialmente te escuchamos bueno realmente en mi consideración no lo consideraría un país tapón pues digamos que no ESOTO está rodeado por Sudáfrica es decir no está su ubicación geográfica no lo hace estar en un punto divisorio entre dos países que tengan contradicciones políticas culturales identitarias económicas no sé entonces no lo podría considerar como un país tapón pero sí claramente es de estos países particulares en el mundo que es pertinente siempre estudiarlos digamos veíamos en los años 70 por ejemplo cuando Sudáfrica le cerraba el comercio o su tránsito comercial entonces pues al ESOTO le tocaba buscar de mil maneras poder encontrar otro flujo comercial para poder subsistir ¿sí? entonces o hacer otros tratados o hacer acuerdos comerciales con otros países para poder mantenerse allí entonces yo no lo consideraría un país tapón porque realmente no está en una división pues sería esa como mi respuesta no sé si de una habla sobre la lengua o tú me dirás avancemos avancemos con la lengua como segunda pregunta efectivamente iba ahí vale perfecto entonces no en relación decía que por qué por qué la lengua era tan importante para ellos y lo relevante que quiero mencionar es que cuando el rey Moshe Shui pues digamos como lo decía él tuvo siempre contacto con los colonos ¿sí? y parte después de esas guerras con los bóderes pues él termina dialogando con los británicos pero pues digamos que él también permitió el cristianismo ingresar pues al ESOTO que se se fundiera este tipo de creencias pero Moshe Shui en 1824 intípica que la misión francesa y luego la británica empezaron a utilizar a cambiar términos que para su lenguaje era fundamental entonces ya para 1824 Moshe Shui decide pasar y consideraba que el lenguaje verbal era necesario transcribirlo en el papel porque eso era en última lo que le iba a dar en el tiempo esa consistencia a su pueblo entonces es por eso que Moshe Shui y por eso se consideraba como ese gran jefe pues él decía aquí yo quiero que mi reinado y toda mi población pues se mantenga en el tiempo entendiendo que existe influencia colona y digamos que entendiendo esa importancia y que alrededor de ellos del Sesoto y luego del Basoto ¿no? que se construye ya más fuerte como una identidad y que eso se materializa en el Estado como el Sesoto pues digamos que Moshe Shui lo que hace es obligar o hacer el esfuerzo de transmitir ese lenguaje verbal a lo escrito para que no hubiesen perdidas de esa riqueza lingüística y cultural en las transcripciones francesas o británicas entonces por eso para ellos es tan importante el Sesoto y es a partir de eso una unidad cultural pero más que unidad cultural termina convirtiéndose en una unidad política también y por eso decía que el nacionalismo del Sesoto no se puede ver como nosotros estamos acostumbrados viéndolo desde un elemento de ideología política sino desde un sistema cultural muy profundo que como lo decía en la anterior respuesta también parte de su estructura jerárquica patriarcal del sistema de colocación de Moshe Shui Muchísimas gracias Manuel vamos con la primera pregunta de esta ronda para Adriana Adriana ¿qué te parece la participación de actores como Al Qaeda e ISIS en el derrocamiento de Gaddafi? ¿qué significa según tu visión el que grupos terroristas como los mencionados hayan sido tolerados en Libia y encontrados incómodos en otros lugares como Siria? Bueno en principio estos grupos no participaron realmente activamente en el derrocamiento de Gaddafi o sea después de que asesinan a Gaddafi el Estado Islámico comienza a tener una presencia significativa en territorio libio pero en realidad Al Qaeda del Magreb islámico ha tenido más bien un vínculo cercano con Argelia incluso con los servicios de inteligencia argelinos se ha hecho esta relación porque también cuando se hizo la declaración por parte de Estados Unidos de la guerra contra el terrorismo a nivel internacional años después en 2003 se declaró que el Sahara y el Sahel eran espacios para el terrorismo espacios en los cuales se iban a poder instaurar estas fuerzas pero en ese momento no se hablaba de que hubiera grupos terroristas en la región y después de la declaración algunos meses después surge el grupo salafista para la reivindicación y el combate y se da el secuestro de europeos en diferentes localidades en diferentes espacios se da el secuestro de un grupo de europeos y entonces 32 me parece que eran y entonces eso es lo que justifica este grupo posteriormente en 2007 cambia el nombre y se convierte en Al Qaeda del Magreb islámico pero en realidad no es que hubiera una presencia significativa en Libia lo que se ha hecho es más bien hacer ese vínculo con algunos servicios de inteligencia argelinos y Al Qaeda del Magreb islámico si ha tenido una influencia muy fuerte en el movimiento en Malí cuando se declara la independencia de la Zawad entonces este grupo comienza a controlar ciertas zonas y ya después es cuando se gesta también ahí todo un conflicto en la región y en Malí en particular pero no participaron para el o en el derrocamiento de Muammar Gaddafi el Estado Islámico comienza a ocupar territorio pero después y de hecho Jalifa Haftar es el que comienza a reivindicar a partir de la operación me parece que se llama Operación Dignidad empieza a establecer una confrontación directa a estos grupos armados que de pronto sí ahí lo que tenemos que verificar es como esas relaciones de alianza y de rompimiento que llegan a tener con Occidente porque evidentemente hay ciertos vínculos pero también hay ciertos rompimientos y eso es lo que permite mantenerlos o mantenerse ahí hubo grupos que se asume que tuvieron vínculos con Gaddafi que han sido representados como terroristas pero que en realidad no podremos catalogar como terroristas en Libia muchos Tuareg que es un grupo sociocultural del desierto no solamente se ubican en Libia pero también en Malí en Níger en Burkina Faso en Argelia muchos Tuareg estaban en este territorio o llegaron a Libia y se asumió que después estos grupos retomaron las armas del coronel más bien justamente lo que se ha dicho es que Al Qaeda del Magreb islámico con la muerte de Muammar Gaddafi con el asesinato de Muammar Gaddafi recupera las armas del coronel sobre todo las armas grandes porque las pequeñas y tijeras si las llegan a tomar grupos Tuareg pero en realidad las armas grandes son las que toma Al Qaeda del Magreb islámico es más bien como la participación que tuvieron dentro del conflicto en Libia y después se vio toda esta distribución de armas y bueno creo que por ahí lo cerrarían Bien la segunda pregunta para vos en esta instancia es ¿existe alguna posibilidad de que Libia utilice el acuífero de Nubia como política para insertarse con sus vecinos como política exterior futura cercana o como política de integración para la misma Libia? Podría ser para la política exterior digamos si se establece ya un estado que recupere los intereses de los diferentes grupos que realmente se pueda decir que es un estado en todas las palabras porque hablamos de dos gobiernos en Libia de pronto pero en realidad no hay una unidad si llegara a haber cierta unidad probablemente si va a ser uno de los elementos más importantes de hecho yo les decía en la presentación no profundicé en eso pero antes de mencionar o antes de que ocurrieran los debates en torno a la ley a la modificación de la ley para que Khalifa Haftar pudiera participar en las elecciones se hizo un acuerdo entre diferentes grupos justamente para proteger la red del gran río hecho por el hombre que fue un proyecto iniciado por Muammar Gaddafi y que justamente lo que busca o lo que pretende es extraer agua del acuífero de Nubia entonces evidentemente si es algo que importa a los diferentes grupos y es algo que los puede unir que los puede vincular lo hemos visto ahora con esta red que pretende proteger la extracción de riquezas pero también tendríamos que ver ahí intereses coráneos porque también después de que se asesina Muammar Gaddafi comienza a haber presencia de empresas hídricas francesas como Suez como Veolia en la región justamente por los intereses que hay en los recursos hídricos de la zona entonces creo que sí creo que sí se puede consolidar como un elemento importante de política exterior y también de política nacional el acuífero de Nubia la riqueza hídrica que tiene el país y sí no solamente para la influencia o para la unidad dentro del territorio sino también para el exterior Muy bien muchísimas gracias vamos entonces con Beatriz en esta nueva ronda Beatriz ¿qué impacto tuvo la aparición y la disolución de sultanatos en el desarrollo político de Somalia? Bueno históricamente los sultanatos eran como una forma digamos culturalmente apropiada para lo que existía en Somalia los sultanatos han generado o generaron en diversos momentos problemáticas sobre todo con los vecinos porque bueno Somalia es un país básicamente islámico mientras que los vecinos Etiopía es un país con una fuerte tradición cristiana aunque también con una parte importante de población musulmana y Kenia con religiones tradicionales y a partir de la época colonial con una fuerte presencia del cristianismo entonces en gran medida los problemas con los sultanatos digamos eran sobre todo frente respecto de los vecinos los vecinos los países vecinos sobre todo Etiopía particularmente Etiopía históricamente han tenido muchas sospechas acerca de el posible papel que pueda jugar un sultanato y las amenazas que pueda constituir para la población cristiana etíope entonces históricamente los etíopes se dieron un poco a la tarea de tratar de atacar bueno no digamos atacar tratar de encapsular a estos sultanatos para que su influencia no llegara hasta las partes cristianas de Etiopía pero en general o en buena parte el sultanato como forma de organización era en buena medida una forma de resistencia en contra de la presencia colonial en contra de las agresiones de los vecinos de Etiopía que estaba en esta dinámica de bueno me van a agredir entonces yo agredo primero entonces eran una forma como de resistencia por parte de los somalíes que no generó tanto problema para los somalíes mismos pero que sí generó históricamente bastantes problemas para los vecinos muy bien muchas gracias Alejandro quiere saber de qué manera categorizas a Somalia estado frágil estado fallido cuál es la categoría con la cual abordas Somalia y por qué muy bien si a mí la clasificación esta de estados frágiles estados fallidos es una clasificación que siempre me pone un poco los pelos de punta porque es centrar el discurso justamente en África como el lugar que no funciona entonces a lo mejor es como más digamos más productivo tratar de centrarse en aquellos aspectos que sí funcionan entonces de de Somalia desde luego es un como lo decía al principio un caso típico de lo que se considera estado fallido de hecho en gran medida ahí nació ahí nació esta clasificación pero yo desde mi personal punto de vista es como más interesante si nos cuestionamos qué es lo que ha permitido que la población somalí pues siga ahí o sea la población somalí no ha desaparecido ha habido una fuerte migración tanto hacia los países vecinos como hacia otros países países europeos Estados Unidos Australia pero el grueso de la población somalí sigue en sus territorios tradicionales y sigue tratando de encontrar formas de organización que le permitan pues adecuarse a las necesidades de de estos tiempos en que el estado no se ha podido consolidar entonces si nos centramos en esta clasificación de estado fallido o de estado frágil o de lo que sea claro desde luego es un estado frágil evidentemente es un estado que no ha podido imponer su autoridad en el territorio eso es una contradicción inherente en un estado pero si nos centramos en eso volvemos a lo mismo vamos a tratar de estar siempre consolidando al estado en vez de buscar formas que tal vez serían alternativas pero que podrían ser como más factibles en la realidad somalí que sería el ejemplo sería justamente el otro caso el de Somalilandia entonces como les digo a mí me causa como bastante resgremor este término de los estados fallidos para que centrarnos en lo que no está funcionando en vez de tratar de encontrar aquello que sí está funcionando y a partir de ahí tratar de encontrar vías alternas para la solución de los conflictos Muy bien muchísimas gracias voy por una tercera ronda con una pregunta para los tres la misma y como ustedes ya habrán visto todos hay muchas más preguntas para ustedes que les vamos a hacer llegar con quien hizo la pregunta para que puedan contestarlo y eso no quede allí estamos tomando esta pregunta común para todos de Martín Nacifayala que dice hemos debatido las diversas formas de participación popular sin querer imponer el tipo de democracia que se practica en Occidente debido a las diferencias culturales si esto es así ¿por qué los diferentes gobiernos habrían de tomar la defensa de los derechos humanos eminentemente occidentales como algo propio? Manuel empezamos por vos si te parece seguimos el mismo orden gracias vale perfecto pues a ver la pregunta es bien interesante pero pero digamos que creo que la humanidad debe tener algunos principios básicos de supervivencia si es decir no porque es decir los derechos humanos no solamente se deben defender en las democracias respeto de la dignidad del individuo tiene que respetarse sea el sistema político o la estructura política que la sociedad haya decidido querer tomarlo entonces yo creo que más allá de que categorizar o darle la exclusividad de los derechos humanos a una configuración política particular pues yo no estaría muy de acuerdo ¿sí? creo que como humanidad digamos partiendo pues aquí voy a utilizar un poco un poco de sociología y es el ejercicio de los seres humanos durante el siglo XX nos hemos acostumbrado a infringir ciertas normas básicas de la supervivencia humana y luego creamos la norma eso fue un ejemplo por ejemplo de la segunda guerra mundial la bomba Hiroshima y Nagasaki pasamos ciertas líneas complejas de la supervivencia humana y eso nos llevó a crear los convenios de Ginebra nos llevó a crear diferentes regulaciones para no pasar esas cosas entonces yo creo que aquí llegando a esto pues creo que el respeto a los derechos de la mujer el respeto a garantizarle la vida a otro ser humano pues creo que es un principio básico que no se debería de romper sea cual sea el sistema político entonces no creo que no considero que solo sean las democracias las que puedan garantizar estos derechos sino que creo que pueden existir otro tipo de organizaciones políticas y el respeto propio dentro de la misma comunidad dentro de su propia autonomía poder respetar este tipo de derechos como los derechos humanos muchas gracias Adriana también es una coincido no es una pregunta compleja que a veces yo diría pues ya que vemos todas las estructuras pero entiendo que no o sea si entiendo el problema como de los orígenes desde dónde se están desarrollando o desde dónde se desarrollan los derechos humanos qué es lo que implican pero si lo vemos también incluso en las comunidades seguramente muchas comunidades en América Latina los derechos humanos han sido utilizados para poder garantizar la protección de ciertos frente a ciertas condiciones incluso frente a intereses imperialistas frente a intereses extractivistas entonces a mí lo que me parece es quizá no es como de deber eliminarlos o no considerarlos pero más bien de fomentar el diálogo para ellos porque también en el continente africano el discurso de los derechos humanos desde organismos internacionales ha servido para imponer agendas no para dialogar con la gente no para proteger a esas personas sino para imponer entonces sí sería fundamental que se diera desde una relación diferente no desde la imposición sino desde el diálogo para que así justo no se polaricen porque de pronto creo que también el discurso contrario a los derechos humanos lo que hace es que se fomenten no se pueden llamar de esa manera pero como fundamentalismos culturales en los cuales la cultura se identifica como algo inamovible cuando las culturas cambian cuando las culturas evolucionan cuando las culturas se enriquecen no es algo reificado entonces me parece que es eso que sí los derechos humanos han servido para muchas luchas también han servido para la imposición tiene como este doble enfoque y en el continente africano tendremos que cuestionar cómo se dirigen o cómo se direccionan y hacerlo desde el diálogo desde la horizontalidad hablando con las comunidades incluso cómo entienden esos planteamientos la hospitalidad por ejemplo de los pueblos nómadas del desierto ¿por qué no incluirla como un derecho humano? eso no lo asumimos desde occidente porque también el problema con los derechos humanos creo es que es una visión muy individualista y en África tendríamos que concebir desde perspectivas más comunitarias entonces cómo vamos generando ese diálogo no rechazarlos completamente pero criticar si ese individualismo esas formas de imposición y construir a partir de eso una alternativa eso sería como lo que yo compartiría muchas gracias Beatriz pues yo coincido con mis colegas en lo que han señalado justamente como estaba señalando Adriana ahorita a veces a veces la discusión se lleva más por el camino de la polarización de ok o son formas tradicionales o es el respeto a los derechos humanos cuando vemos por ejemplo si tomamos el caso de Somalia justamente el tema de la relación individuo comunidad ha sido uno de los que han generado pues más fricción en la comunidad internacional y es una de las cosas que desde occidente se le critica mucho a Somalilandia este reconocimiento de los clanes y su integración a la política en vez de el modelo de un individuo un voto pero bueno al final tampoco es que el gobierno federal somalí esté respetando como que tenga un récord excelente en los derechos humanos entonces justamente como decía Adriana a lo mejor el camino no es esta polarización entre una cosa o la otra sino un poco más el análisis a partir de mayor conocimiento de qué es lo que las distintas posturas tienen que ofrecer en este terreno muy bien muchísimas gracias antes de cerrar agradecerles personalmente por la presencia el acompañamiento me parece que todos coincidimos en que ha sido verdaderamente impresionante el aporte no solo de los colegas que tuvimos hoy que tuvimos todas las semanas les agradecemos por supuesto públicamente a todos les agradecemos mucho a ustedes y a todos los que han estado en días anteriores y no necesariamente nos han podido acompañar hoy y quiero darle la palabra también a los colegas organizadores empiezo por Mirna Rodríguez Añuez que la tengo ahí a mano Mirna te escuchamos para cerrar juntos el seminario muchas gracias Lía bueno yo había pensado en dos ideas importantes que me he llevado de estas sesiones y quiero compartirla con ustedes y estas dos ideas son las siguientes en estas cinco sesiones de trabajo se ha logrado gratamente lo que nosotros desde la red de africanistas de América Latina nos propusimos cuando planteamos este evento abrir el espacio para la reflexión para recuperar los caminos de los sistemas políticos africanos hoy para entender sus problemáticas y sus desafíos efectivamente más acuciantes las presentaciones las interpretaciones los debates las enseñanzas adquiridas han sido tan plurales y diversos como las realidades y las propias dinámicas africanas eso aporta sin duda de manera muy positiva al debate académico y el otro punto que me parece trascendente es que hemos desmontado la idea de que los temas africanos no interesan en los espacios universitarios ni en los espacios académicos y en el público en general esto es lo que está sucediendo aquí es un ejemplo que desarticula efectivamente esa idea aquí están las generaciones que seguirán el camino que nosotros estamos trazando hoy muchas gracias muchísimas gracias a vos pasamos a Silvia Perazo por favor Sil bueno muchas gracias gracias Lía gracias por tu moderación muchas gracias a todos los que están acá es muy difícil decir dos cosas después de haber escuchado lo que dijeron los tres ponentes sobre los derechos humanos que me han puesto la piel de gallina y después de haberla escuchado a Mirna recién realmente no hay mucho más que agregar lo único que quisiera decir es que cuando realizamos desde la red de africanistas de América Latina este seminario nos poníamos como objetivo tratar cuestiones tan delicadas como el estado en África o como las formas de gobierno o las formas de estado si ustedes quieren desde una mirada digamos diversa abierta que cuestionara los abordajes que dejara de lado los estereotipos o que cuestionara los estereotipos y planteara miradas diferentes cuestionar como se dijo acá como he escuchado hoy acá cuestionar las bases de la estatalidad relativizar repensar las etiquetas mirarlo desde otro lugar cuestionar a la comunidad internacional que impone a África modelos de estados que fracasa Beatriz nos ha hablado de Somalilán Somalilán fue desestabilizada en 1994 nada menos que por Naciones Unidas podríamos decir algo similar de Sudán del Sur ni hablar de Ruanda ni hablar de la actuación en República Democrática del Congo y así podríamos seguir siendo entonces cuestionar es un poco de lo que nosotros hemos venido a hacer acá a pensarlo desde otra forma valorando África respetando África y dentro de lo que podemos como latinoamericanos desde África mi agradecimiento a todos los expositores que estuvieron 20 expositores distintos a mi modo de ver de lujo pero además muchos de los cuales nos acompañaron los 5 días está Homer Freysa que estuvo los 5 días acá está Javier Sacristán que lo vi por ahí también estuvo todos los días estuvo Diego Bufa bueno eso no suele pasar habitualmente no tenemos tiempo y sin embargo estamos todos acá y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros es muy lindo verlos acá muchas gracias Gerónimo por favor muchas gracias Lía yo creo que académicamente ya Lía, Mirna y Silvia dijeron lo que había que decir yo me voy a poner un poco más sentimental y voy a empezar con un paréntesis y es yo estaba molestando un poco por el chat porque además es el último día y uno el último día puede molestar a Aymara para que nos diera mate y resulta que Aymara está cumpliendo años entonces queremos felicitar a Aymara desde acá por el cumpleaños pero adicionalmente este segundo simposio para mí es la consolidación de un grupo de africanistas aquí en América Latina que creemos en la educación que creemos en África como una herramienta para para hacer pensar para generar cambios para para no sé en África como nuestro objeto de estudio que amamos profundamente pero también como la excusa para trabajar para trabajar juntos y para vernos y reunirnos y hablar con ustedes este segundo simposio es el resultado de algo que empezó hace como año y medio casi dos años con un panel que organizamos Mirna, Silvia y yo en Diálogos Alada y que se constituyó en una amistad muy linda con Mirna con Lía con Silvia y con Oiga y desde la red y desde Alada y desde el grupo de amigos creo que se ha materializado en mucha amistad mucha camaradería mucho conocimiento mucho intercambio mucho crecimiento personal y yo tengo que decirlo ver a 250 a 300 personas toda la semana conectados aprendiendo de África de gente de América Latina de Europa de África misma a nosotros nos llena de alegría y nos gusta ver que el esfuerzo que hacemos organizando este tipo de eventos se ve remunerado con su presencia entonces pues nada para mí no me queda más que agradecer a los conferencistas 20 personas que nos acompañaron con un conocimiento inmenso y que nos ponen a pensar el proceso que yo llamo patada en la neurona que creo que es fundamental en cualquier proceso académico agradecimiento también a mis coorganizadoras Mirna, Silvia, Lía y Olga un agradecimiento muy especial a dos personas que han estado tras bambalinas detrás de las cortinas que son Sophie Lizarazu y Natalia Morales dos estudiantes del externado que nos están ayudando con todas las cosas técnicas y con la asistencia y ya avisos parroquiales los videos estarán la próxima semana en la página de Alada Internacional los invitamos a que los vean y sus certificados solamente a los que fueron al menos a cuatro de los cinco estarán en su correo electrónico en algún momento de la semana entrante cuando la vida nos permita sentarnos a hacer los certificados nuevamente muchas gracias y nos vemos puedo decir en el tercer simposio Silvia, Mirna Lía puedo decir en el tercer simposio nos echamos a su like listo directamente los echamos formalmente clausurado el tercer simposio y ojalá no veamos el segundo simposio estamos escribiendo en el chat por eso el segundo simposio y ojalá nos veamos pronto en el tercero y en más actividades relativas a nuestro querido continente africano así que muchísimas gracias a todos mil gracias sería bueno que pensaran en qué tema les gustaría escuchar y pensar en esos temas para plantear el tercer simposio así que esperamos sus comentarios sus aportes muchas gracias absolutamente muchas gracias a todos que tengan una muy feliz noche gracias Adriana